El último bloque. Bueno, y vamos a continuar esta plática tan interesante que tenemos con el Dr. Raúl Lascano Figueroa. Vamos a continuar con la prevención, porque a final de cuentas hemos visto que en el desarrollo del tema hay muchas cosas que podemos hacer como para ir viendo que no desarrollemos estas enfermedades. Doctor, en el bloque anterior nos estábamos platicando acerca de la irritación de los ojos, que se puede producir, digamos, también por el uso de pinturas, sobre todo de mujercitas que empiezan a estas cosas a pintarse y que no reúnen el control de calidad necesario. Esto podría ser usted un poquito más específico. Hablamos entonces de que no debemos de ponernos cosas en los ojos que sean de dudosa procedencia. Así queda, ¿verdad? Definitivo, tanto en medicamentos como en cosméticos. Vamos a hacer un apartado ahorita para mencionar este punto que me estás solicitando. Definitivamente, tenemos pacientes de sexo femenino que pueden tener una carga genética, una carga de herencia para desarrollar terigión, para desarrollar carnosidad. A largo plazo, cuadros inflamatorios crónicos durante periodos muy largos pueden ayudar, pueden exacerbar la presencia del terigión. Entonces, por otro lado, podemos aumentarle a esta señorita, esta jovencita que está sin terigión, la presencia de cuadros infecciosos de manera crónica, de manera repetitiva. Se infecta, se quita, se infecta, se quita. Actividades al aire libre, durante mucho sol. Podemos ir sumando entonces varios factores que pueden hacer que más temprano se desarrolle la presencia de un terigión de carnosidad y que a largo plazo, obviamente, presente en un terigión mucho mayor. Bueno, regreso al punto de los cosméticos. Como sugerencia para las niñas y sugerencia para los padres es que si las niñas van a empezar a pintarse, que compren un rimel, un delineador, solo uno, uno bueno, que sea de una marca de preferencia hipoalergénico, de preferencia de una marca que se sepa que tienen controles de calidad y que no están contaminados. Sí, sí, sí. Se termina en ese cosmético y entonces compran otro. Se acaban ese cosmético y otro. Pero de uno en uno y no que tengan 10 y que todos estén contaminados. Pero aparte tienen 10 y algunos no son estériles. De marcas conocidas. Estériles. No son, que cumplan con ciertas características de limpieza. Yo sugiero casi siempre, porque tengo pacientes que llegan con infecciones en los ojos y que obviamente inflaman su terigión, inflaman su carnosidad, o que simple y sencillamente llegan con infecciones fuertes. Y al hacer el interrogatorio llegamos a la conclusión de que compran en tianguis, en lugares de dudosa honestidad, cosméticos que son rellenados en casas, para la venta obviamente, barata, y que están contaminados. Entonces es una fuente de infección frecuente. Y para las jóvenes, pues a veces esto hace que presenten infecciones. Y en las jóvenes que aparte tienen predisposición a desarrollar terigión, pues hace que esto se potencie todavía más. Y de hecho también, aquí está mencionando este punto muy importante, creo que cuando uno le recomiendan los famosos lentes para evitar los rayos UV, que tengan filtro, pues también comprarlos de una calidad en un lugar adecuado, serio, que se ha demostrado pues a través del tiempo que las calidades van quedando, porque si no también podemos caer en el comprar algunos lentes más baratos, menos calidad, y entonces no protege nada. Como siempre, como todo, vale la pena estar seguros de que compramos unos lentes con protección ultravioleta. Los lentes que tienen protección ultravioleta nos ayudan a disminuir en gran medida la inflamación y obviamente pues ojalá logremos encontrar sitios donde podamos comprar unos lentes que tengan un índice de protección ultravioleta buenos. Eso es. Y de hecho entonces, yo creo que sea importante que el teleauditorio lo sepa, que ya no es así como un lujo cargar unos lentes con protección UV, como les llaman, sino ya es una necesidad, ¿verdad? Sobre todo teniendo factores de riesgo como para desarrollar este tipo de cosas. Sin duda, sí. Sin intención de hacer un comercial para lentes solares, obviamente los dermatólogos están mencionando ahora que tenemos que usar filtros también bloqueadores para la piel porque la incidencia de cáncer de piel ha aumentado y obviamente es también por la presencia de luz importante de rayos solares que nos están afectando. Igual en los ojos, si tengo yo el antecedente familiar o si ya empecé a tener sintomatología ocular importante, pues obviamente nunca estará de más tomar medidas para alterar, para afectar todos aquellos factores que pueden generar la presencia de terigión en mí. Hay que tomar en cuenta que son medidas a veces que no son tomadas tan en serio, pero que son importantes para nosotros, que son importantes para evitar el desarrollo agresivo del terigión, por ejemplo. Y doctor, a mí se me ocurre preguntar, ¿eso es recidiva? O sea, si yo me someto a un tratamiento que diga, bueno, ¿sabes qué? Ya me operó. ¿Y podría tener el riesgo de recidiva? ¿Que me vuelva a salir otra vez? Muy bien. El procedimiento quirúrgico, existen dos, que es una resección del terigión, que es una resección sencilla, o la resección de un terigión con la colocación de un injerto conjuntival. Tomamos un fragmento de conjuntiva de otra parte del ojo, hacemos un corte y ese colgajito lo ponemos en la zona del terigión, de donde estamos retirando el terigión. Definitivamente esto nos va a ayudar a que la incidencia de una residiva disminuya, que sea mucho menor la posibilidad de que tengamos residiva. Pero definitivamente, quiero enfatizar que cuando tenemos un paciente de 60 años, es distinto a tener un paciente de 30 años. Por simple lógica, la cicatrización de un paciente de 30 años va a ser más fuerte, va a ser más enérgica, vamos a tener una proliferación de los factores y de las células de cicatrización más fuerte en un paciente más joven que en un paciente de mayor edad. Esto quiere decir que tenemos más posibilidades de residiva, y sí existen las posibilidades de residiva en un paciente más joven que en un paciente más grande. Por eso es que es importante evitar tener un terigión a edades jóvenes. Hay que protegernos, hay que proteger todos los factores que inciden sobre su desarrollo. Claro, es mejor, yo creo que mejor protegerse para no llegar a ser un adulto mayor con tantos problemas. Doctor, una pregunta que tenemos desde el auditorio, nos preguntan que si existirá alguna contraindicación para ese tipo de cirugías, contraindicación importante para el tipo de cirugías en cuanto a los ojos. Ok. No existe una contraindicación salvo que el paciente tuviera una enfermedad sistémica crónica importante que pusiera en riesgo obviamente su vida contra la resección de un terigión. Bueno, existen algunos casos de pacientes en los cuales está contraindicada la cirugía, como por ejemplo pacientes con artritis reumatoide y un ojo seco severo, que no están produciendo absolutamente nada de lágrima. Es muy riesgoso realizar este tipo de cirugías porque no tienen un mecanismo de reparación adecuado. Entonces no tienen lágrima, hay que dar mucha lágrima, pero la lágrima nunca es suficiente en estos casos de pacientes con artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. Son pacientes que tomaríamos ciertas precauciones antes de tomar la decisión de operarlos. Pero no sería una contraindicación absoluta. Vamos, sería nada más como para... Tenemos que valorar a los pacientes. Valoraciones, exactamente. Perfecto, doctor. Pues miren, qué interesante resultó todo esto. A final de cuentas, el problema de la carnosidad tiene solución y además tiene prevención, que es lo importante. Creo que con esta reflexión vamos a dar por terminado nuestro programa el día de hoy. Yo le agradezco al doctor Raúl Ascano Figueroa, que haya estado con nosotros, oftalmólogo muy importante en la ciudad de Oaxaca. ¿Puede repetirnos, doctor, así de rápido un consultorio donde pueda encontrarlo? Muy bien. El consultorio está en Trujano 317, en el centro. El teléfono es 514-8848 o en la Clínica de las Rosas en las mañanas, en la calle de las Rosas 308, en la Colonia Reforma. Y los teléfonos son 513-9030 y 513-9477. Bueno, pues agradecemos al doctor que haya estado con nosotros en esta práctica y saben ustedes que traemos temas importantes para cuidar su salud. Yo soy el doctor Marco Antonio Góngora Carlin, su médico de caballería de los días viernes y nos pueden encontrar el día de mañana en repetición, el día sábado mañana, en repetición de 10 a 11 de la mañana en mmtelevisión.com. Bueno, doctor, muy amable, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Que te pasen un bonito fin de semana. Felices fiestas de muertos. Poquito atole, poquito chocolate, poquito café, poquito de todo. Recuerden, todo con medida, nada con exceso. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Y bueno, al final de cuentas es un tema que se desarrolló de una forma que nos gustó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.